¡Socorro! ¡Moceros! ¡Ven a mi casa! ¡Que se está quemando toda! ¡Pero Estrella! ¡Si no llamamos por teléfono, aquí no va a venir ni el tato! ¡Pero a lo mejor pasa uno por fuera! ¡A ver, a ver, escucha! ¡Mira, mira! ¡Por allí entra un hombano! ¡Gatitas! ¡Venid! ¡Que hoy vamos a jugar a los Sims! ¿A los Sims? ¿Eso qué es, Lola? ¡Ya verás, Estrella! ¡Mira! ¡Vamos a elegir una casa donde vivir y nos vamos a hacer todas! ¡Primero me voy a hacer yo! ¡Ya veréis! ¡Voy a quedar igualita que soy! ¡Ay, ay, ay, Lola! ¡Qué miedo me das! ¡Mirad! ¡Esta soy yo! ¡Venga ya, Lola! ¡Tus ganas! ¡Eso, eso! ¡Tus ganas! ¡Oye, espera, te ponme la barriga! ¡Hombre, gatitas! ¡Pero, pero que más o menos sí que soy yo, eh! ¡Sí, claro, claro! ¡Igualita, Lola! ¡Igualita! ¡Venga, no os quejéis tanto! ¡Que ahora os voy a crear a vosotras! ¡A ver, primero voy a empezar por Estrella! ¡Ay, madre mía! ¡Esa no soy yo, eh! ¡Yo soy como una pantera negra! ¡Lola! Bueno, esta, esta yo sí. Oye, pero yo no estoy tan gorda, ¿no? ¡Esa está muy bien, Lola! ¡Esa está perfecta! ¡Perdona, pero me falta mi mancha blanca, eh! ¡Del pecho, mi estrella! ¡Espera, estrella! ¡A ver, primero voy a ver lo que puedes hacer! ¡Puedes saltar, sentarte! ¡Uy, mira qué graciosa! ¡Se parece tú, de verdad! ¡Qué mona! ¿Y hoy? Bueno, bueno, no sé, ya veremos. ¡A ver, yo quiero mi estrella! ¡Sí, espérate un momento! ¡Que creo que esto se hacía por aquí! ¡A ver, voy a ponerte tu manchita blanca en el pecho! ¡Así un poquito! Pero, Lola, luego de estrella no voy yo. ¡Sí, Luna! Luego de estrella irás tú, ¿vale? ¡Vale, vale! Bueno, pues estrella ya lo tengo. Ahora me voy a por Luna. A ver... Luna, ¿tú crees que te pareces hasta de aquí? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que me podrías mejorar un poquito más, Lola. Vale, vale. Espera, voy a mirar que aquí hay muchos tipos. A ver, deja que pruebe este de aquí. ¡No, Lola, por favor! ¡Yo no tengo ninguna mancha en la boca! ¡Por eso que tengo pelillo! ¡Qué graciosa estrella! A ver, tranquilas, relajaros. A ver, venga, voy a probar con otro tipo. A ver, este de aquí. ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡Venga, nata al poder! ¡Uy, es verdad! Me he equivocado y te he puesto nata. Oye, Lola, que yo no soy como nata. Que no, que no, Luna. Espera, que estoy probando diferentes modelos. Este de aquí... ¡Eso me gusta! ¡Eso me parece muy bonito! ¿Este? Sí, vale, perfecto. Pues venga, ahora pongo tu nombre. Luna. Venga, y ahora vamos a por las peques. Vamos a crear ahora a nata y a chocolate. Empezaremos por nata. A ver, yo había visto uno que se parecía bastante a ti, nata. A ver, deja que mire. ¡Oh, sí! Además me pones con comida. ¡Me encanta! ¡Oye, oye, Lola! ¡La comida! Que no, nata, que ahora todavía no coméis. Ahora te estoy haciendo. A ver... Yo creo que así te pareces bastante, ¿verdad? ¿O mejor así más oscurita? No, no, tan oscurita no, que si no me parezco estrella. ¿Qué pasa con los oscuritos? ¡Ay, chicas! Es que siempre estáis igual. A ver, yo creo que así queda perfecta nata. Me parece que estás muy guapa. ¡Hombre, eso siempre, Lola! Ya lo veo ya. Venga, ahora vamos a por chocolate. Oye, Lola, yo no soy así. Esa es nata. No, ya lo sé. ¡Y esa es estrella! ¡Esa no soy yo! ¡Sí, sí, eso soy yo! A ver, espera que estoy probando. A ver, chocolate. Tú eres así de muchos colores. A ver, Karen. A ver si lo tengo por aquí. ¡Esa no soy! ¡Esa tampoco! ¡No, no! ¡No me gusta ninguna! Espérate. A ver si hay alguna que se parezca a ti. ¡Esa parece muy simpática, pero se parece a Luna! Oye, ¿qué pasa? ¿Que no te gustó? Va, chicas. A ver, déjame mirar si hay alguna... Mira, voy a poner Karen en el buscador. A ver si seguro que me apareces algo similar a ti. ¡Vale, vale, Lola! ¡Ay, pues no está Karen! Pues bueno, no pasa nada. Iremos mezclando de un color y de otro y al final saldrás tu chocolate. ¡Esa! ¡Esa, Lola! ¡Esa sí que te parece a mí! A ver. ¡Oh, es verdad! Mira, aquí hay un montón de modelos que se parecen a ti. Porque tienes el color marrón, el color negro, el color blanco. Es que chocolate, tienes muchos colores tú. Es que soy como un cuadro. ¡Sí, un cuadro! ¡Abstracto! Oye, ya os vale, ¿no? Oye, no os metáis con chocolate, que es súper bonita y súper guapa. A mí este me gusta. ¿A ti te gusta chocolate? Sí, sí, Lola. Este es muy chulo. Muy bien. Pues hala, te pongo chocolate. Pues ahora ya estamos, ¿no? ¿Empezamos a jugar o qué? No, esperar. Falta Cookie y Lola. ¡Oh, es verdad! ¡El pelucho! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! Sí, Cookie. Ahora te toca a ti. A ver, vamos a ver. Este perrito de aquí... ¡Oh, Lola! ¡Ese de ahí no se parece nada, Cookie! ¡Oh, no! Es verdad. Este de aquí no. A ver, pues lo voy a poner en el buscador. Voy a poner... ¡Caniche! ¿Pero por qué pones caniche, Lola? Cookie, porque tú eres un caniche. Mira, aquí hay uno. Pero ese es blanco, ¿eh? Y el Cookie es pelirrojo. Además es enano. Oye, ¿cómo que sería el enano? No, no pasa nada, Cookie. Mira, este de aquí, ¿ves? Eres un caniche pequeñito. Claro, claro. Mira aquí por arriba. ¡Caniche enano! Pero que... Está súper guapo. Oye, yo creo que está muy logrado, ¿eh, Cookie? ¿A ti te gusta o qué? Sí, me encanta. ¡Qué divertido! ¡Qué guay! Muy bien. Pues venga, ahora pongo tu nombre aquí, que te llamas Cookie, y me voy a buscar a Lula. A ver si está el perro de agua. Pero si a Lula no le gusta el agua. No, pero es que la raza de Lula es perro de agua. Ah, vale, vale. Venga, Lula, ven, que te voy a elegir. Pero si están los gatos, yo paso, que se me tiran encima. Que no, que te vamos a tirar encima. Ven, va. ¿Qué va, qué va? Ahora nos subiremos un poquito. No te preocupes. Ay, estrella, deja a Lula en paz. Ven, Lula. Ven aquí, corazón, que te voy a elegir. A ver, yo creo que tú puedes ser... Oye, esa ya se parece un poco más a mí. Sí, es verdad. A ver, deja que mire. Un poquito cambiamos el color. Y yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo lo veis, gatitas? Sí, sí. Yo lo veo muy parecida, ¿eh, Lula? A mí también me parece que te parece mucho, Lula. Pues venga. Ahora sí que estamos todos, chicos. Vamos a jugar. Venga, vamos a jugar. Sí. Guau, qué casa más chula, Lula. Yo te gustaría a ti tener esa casa, Lula, en la vida real. Ay, cada uno tiene lo que tiene, estrella. Venga, vamos a entrar dentro de casa. Pero, pero yo no quiero. Yo quiero dar una vuelta por el barrio. Yo me voy a quedar un gatito aquí. Mira, para qué te está pasando, gente. No, Nata. Ya verás cómo te vienes dentro. Te voy a sacar un láser de los que te gustan a ti. ¿Para qué entres dentro? Uy, Lula, a mí eso ya no me gusta. Que yo eso ya no juego. Oh, veo qué divertido. Oh, ¿dónde está? Al puntito. Aquí, aquí. No lo veo, aquí. Venga. Hala, ya estamos todos en casa. Muy bien. Uy, Lula, ¿qué pasa? ¿Te gusta estar dentro de casa? Sí, sí, me encanta, Lula. Ay, mira lo que bonita es. Ven aquí, ven aquí, que te voy a coger. Oye, ¿y yo qué? Yo también quiero jugar. Sí, Kuki, tú también. Mira, bonito, Kuki. ¿Quién es el perro bonito de casa? Yo, Lula, yo, 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 yo. Ay, ¿tanto moverme, Kuki? Espera un momentito que voy al baño, ¿vale? Pero, Lula, aquí no hay ningún árbol. No, mi simpa al baño, va al váter. A ver, a ver, yo me pongo a tu lado, ¿vale, Lula? Pero espera, no miréis, ¿eh? Un poquito de intimidad, estrella. Vale, vale, me voy. Hala, ahí te quedas. Ay, menos mal. Te quedas mucho, ¿eh, Lula? Me aburro. Oye, aquí empieza a oler mal. Tira la cadena, ¿eh? Ay, gatitas, que sí, ya va, ya va. Uy, es que ni un momento, ¿eh? Hala, ya está, me lavo las manos y voy. Yo voy a quedarme aquí encima de la mesa. A ver, ¿qué tal va esto, eh? Oye, pues aquí en esa casa estoy súper a gusto. Uy, yo también. Ay, qué bien. Esto es vida. Mira, ahí viene Lula. Voy a bajar de la mesa, que si no me dirá algo. Estrella, baja de la mesa. Es verdad, lo sabía, lo sabía. Oye, yo quiero jugar con el láser ese, de nata. Ah, os ha gustado, ¿eh? Venga, vale. Mira, Estrella, mira el puntito. ¿Dónde está? Ay, ahí lo pillo. Aquí, ven aquí, puntito. No te vayas, mío. Ay, ya no lo tengo. Oye, oye, es una rata rosa, Lula. Ay, ven aquí, que te pillo, que te pillo. Oh, yo también quiero jugar, Lula. A ver, dámelo a mí. Espera, te estaba jugando con Estrella. Oh, yo también quiero. Y, nata, aparta, que estoy jugando yo. Vale, pues me pongo encima de la mesa. A ver, nata, encima de la mesa no. Mira que os lo tengo dicho, ¿eh? Vale, me voy. Ahora que no me ve nadie, voy a rascarme las uñas en el sofá. Oye, chocolate, que te estoy viendo. Chocolate, ven aquí, por favor, para. Hombre, nos vamos a cargar la casa de los Sims en dos días. Mira cómo está rascando el sofá. Chocolate. Vale, Lula, es que solo me queda una uñita. Que tenía aquí una uña un poco enganchada, pero enseguida estoy, ¿eh? Chocolate, ¿qué te he dicho? Que pare ya. Jolín, venga, va, fuera, fuera de ahí. Ay, vale, Lula, tampoco es para ponerte así. Chicos, voy a descansar un rato, que estoy cansada, ¿vale? Hombre, Lula, nosotros tenemos hambre. ¿Y mis espaguetes con tomate? Yo también tengo hambre. Pero, pero ahora... Ay, vale, gatitas, perritos, venga, me cambio. Y hala, os voy a hacer algo para comer. Pero algo facilito, ¿eh? Que no sé yo cómo va bien esta cocina. A ver... Oye, yo quiero algo calentito, Lula. Unos huevos con bacon. Yo quiero mis espaguetis con tomate. Y unas albondigas también, Estelian, bien. Eso, eso. Unas albondigas con tomate. Vale, gatitas, esperaros que... Ay, me estáis pidiendo tantas cosas que ya no sé lo que... Ay, ¿qué está pasando aquí? Lula, ¿pero qué has hecho? ¡Hay fuego, chicas! Ay, madre mía. Ay, madre mía, yo me voy. Pero menudo manera de empezar la casa nueva y la partida. Nada más empezar ya hace fuego la Lula. Ay, chicos, que no puedo pagarlo. ¡Nadie va! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Socorro! ¡Bomberos! ¡Ven a mi casa! ¡Que se está quemando todo! Pero, Estrella, si no llamamos por teléfono, aquí no va a venir ni el tato. Pero a lo mejor pasa uno por fuera. A ver, a ver, escucha. ¡Mira, mira! ¡Por ahí entra un bombero! ¡Hola, señor bombero! ¡Por favor, apague nuestro fuego! ¡Se lo va a hacer para quemar todo! A ver, deje que mire. ¡Uy! Pues si está todo apagado. ¿Lo ha apagado usted, señora? Sí, menos mal que tenía ahí un extintor. Si no, ¡ay! ¡No sé qué hubiera hecho! Bueno, pues vaya con cuidado, ¿eh? A la hora de cocinar. Sí, sí, gracias. Iré con cuidado. Bueno, me marcho. ¡Ay, chicos! Voy a descansar un poco. ¡Oye, oye, Lola! ¡No descanses, que yo tengo hambre! ¡Venga, dame de comer! ¡Ay, vale, Lula! ¡Venga, voy! ¡Ay, todo me da vuelta! ¡No sé qué me pasa! ¡Oh! ¡Nata, ¿estás bien? Oye, no te veo buena cara. ¿Qué te pasa? ¡No lo haces, Lola! ¡Pero creo que voy a vomitar! ¡No, no, no! ¡No vomites, no vomites! ¡A ver, venga! ¡A ver, deja que te mire! ¡Es que me encuentro mal! Bueno, pues si quieres llamo al veterinario. Pero aquí es que no conozco a nadie. No sé. Pues si no conoces a ningún veterinario, tendrás que ser tú, Lola. ¿Yo? Ah, bueno, pues también tienes razón. Vale, va. Pues me voy a hacer veterinaria yo. ¡Venga! ¡Pero date prisa, eh! Sí, Nata, sí. Venga, voy a montar una clínica veterinaria. ¡Pero rapidito, eh, Lola! Que si no, voy a sacar aquí toda la zopa. Vale, vale. ¡Aguanta, Nata! ¡Aguanta! Gatitas, me tenéis que ayudar a montar la clínica veterinaria. A ver, vamos a buscar. ¿Qué terreno sería bueno? A ver, Lola. A ver, déjame ver. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en Willow Creek, ¿no? A ver, a ver. A ver. Busca uno que sea grande, eh. Que tiene que ser una clínica veterinaria muy grande. Que somos muchos. Mira, mira, ese albergue en Farero. Ahí puedes construirlo. Vale, gatitas. Venga, pues lo voy a comprar. Y voy a hacer aquí la clínica veterinaria. ¡Cómo mola este juego, eh! Dadle un like si os gustan los Sims. Y no olvides suscribiros al canal. Bueno, Lola, ¿y ahora qué? Tienes que hacer las paredes, ¿no? Uf, madre mía, es verdad. Vamos a ver. Empezaremos por unas paredes que colocaremos por aquí. Y luego pondremos también la puerta. Uy, y todas las cosas que lleva dentro la clínica veterinaria. Espero que me aclare. Venga, Lola. Tú no te preocupes, que nosotras te vamos a ayudar. Venga, venga. Una pared por aquí, otra por allá. Y ahora tienes que poner un puesto de ambición. Y la puerta. Es verdad, la puerta. Si no, no podremos entrar, eh. Ay, gatitas. Me estáis estresando un poco. La puerta que sea de color arcoiris. Eso, eso. Bien bonita. Vale. Ay, miraré a ver si hay puerta arcoiris. No sé si he hecho bien preguntándoles a las gatitas para que me ayuden. Claro que sí. Somos las mejores diseñadoras del mundo, Lola. Nosotras fabricábamos casas de veterinaria en la otra vida. Eso, eso. Éramos constructoras. Ay, constructoras, constructoras. No sé yo si esto va a salir bien. Tú aguanta, eh, Nata, que esto enseguida está construido. Ay, Lola. Date prisa, que yo veo estrellitas por todos los sitios. Bueno, tranquila, que en un momento está hecho. Venga, ya tengo hecho lo que es el habitáculo. ¿Ahora qué ponemos dentro, gatitas? Pues venga, un puesto de ambición, que será donde se apunten los que vengan con sus animalitos para que tú las puedas atender. Y una mesa de exploración, Lola. Eso es necesario. Si no, ¿dónde vas a poner a los animalitos? Ah, muy bien, muy bien. Es verdad, sí que parece que tengáis experiencia, gatitas. Hombre, pues claro. Bueno, y tienes que poner un basurero para tirar todo lo que te hacen los perritos y los gatitos, ¿eh? Jiji, eso, eso. Vale, buena idea. Muy bien, muy bien. También tienes que poner un sitio para operar, por si hay que operar a Nata, claro. Ay, espero que no. Espero que no sea muy grave lo que tenga. Tú, por si acaso, ponlo, Lola, que nunca se sabe. Sí, sí. Y también tienes que poner una máquina para hacer medicamentos, como una pastillita, para que se pueda curar a Nata, por si está mala. O una pomada, o un jarabe, un montón de cosas. Pero, ¿esto no pensáis que es muy grande? Nada, nada, Lola. Grande, ande o no ande. Eso, eso. También tienes que poner una máquina de comida, por si la gente quiere comer cuando venga. Oye, y mientras esperamos, también podemos comer, ¿verdad? Ay, pero que esto no es un restaurante de gatitas, que es una clínica veterinaria. Bueno, pero si nos entra hambre, Lola. Claro, yo quiero una pizza, Lola. Pero, Estrella, aquí no creo que se hagan pizzas. Bueno, siempre podemos poner una cocina por ahí dentro. Bueno, vale, pondremos también una cocina. ¡Yuuh! ¡Yuuhi, yuuhi! Bueno, gatitas, ya tengo la clínica veterinaria acabada. Voy corriendo a buscar a Nata. A ver cómo está. ¡Corre, Lola! ¡Corre! ¡Corre como una liebre! Una liebre, una liebre. Lo que no me pase a mí. Nada más empieza el juego, se me quema la cocina. Y ahora Nata se me pone mala. ¡Ay, pobrecita! Es que, Lola, ¿tienes una suerte, hija mía? Sí, sí, no juegues a la lotería, que seguro que la te toca, ¿eh? Sois de lo más simpáticas, gatitas. A ver, voy a coger a Nata. Nata, cariño, ven. Lola, me encuentro mal. Ay, pobrecita. Súbete al coche, Nata, que nos vamos a la clínica veterinaria, pero ya. A ver si te voy a vomitar el coche, Lola. Ay, el nombre que no. De verdad, solo me falta esto ya. Venga, aguanta. Vale, lo intentaré. Mira, Nata, ahora, ¡pum! Me voy a poner el traje de veterinaria. ¡Hola, Lola! Te quedas muy bien. ¿A que sí? Sí, sí, como se nota que es un juego y no te marca barriga. Oye, Nata, para estar mala, eres muy simpatiquita, ¿eh, tú? Ay, es que no puedo. No puedo ni caminar. Venga, ven, entra. Sube aquí. Vale, Lola, vale, lo haré. ¡Hala, qué chula la mesa de exploración! ¿A que sí, Nata? Mira, sube por aquí y ahora te voy a explorar. A ver qué es lo que te pasa. Seguro que no te has dado ningún golpe, Nata. No, Lola. Pues yo te veo muchas estrellitas dando vueltas, ¿eh, alrededor tuyo? Ay, sí, yo también. Estrellita, estrellita, ¿dónde vas tú tan bonita? Primero de todo, te voy a hacer una serie de pruebas para que nos digan el diagnóstico que tienes. Empezaré tomándote la temperatura. A ver, no te muevas. ¡Ay, Nata! ¡Ay, Nata! ¡Me estoy mareando! ¡A la Nata! ¡Ya has vomitado! A ver, abre la boca. ¡Uy, qué peste! Tienes vómitos. Vale. A ver, vamos a poner más cosas aquí. A ver qué puedes tener. Ay, Lola, lo siento. Ha sido el coche que conduce tan deprisa que me he mareado. ¿Pero qué dices? Se ha ido súper lenta. No me toques. No me toques. Hombre, te tengo que tocar para explorarte. ¡Ay, ay! ¡Ay, Nata, tranquila! Venga, relájate un poco. Venga, relájate. A ver. Hay que ir con cuidado, porque si no los gatitos, si los tocamos mucho, se estresan. Y se ponen muy nerviosos. Así que, Nata, relajadita. Así. Así estás bien. ¡Oh, ya veo que estás bien, Nata! Ahora estoy mejor, Lola. Muy bien. Pues ahora vamos a seguir mirando a ver qué es lo que tienes. ¡Ay, Nata, espera! Que mi Sim creo que tiene ganas de ir al baño. ¡Hola, Lola! Que ya me había relajado. Va, que es un segundito. Un momento que ahora vengo. Enseguida estoy, ¿eh? Tú ahí relajadita, Nata. Bueno, total, ya me has vomitado. No creo que puedo hacer muchas cosas más. Voy al baño. Me damos las manos. Y ya estoy aquí, Nata. ¡Hombre! Lola ya no la hace, ¿eh? Tampoco me ha costado tanto, ¿no? Bueno, venga, sigamos. Yo ya me había bajado de la mesa. Pero tendrás que volverte a subir, si no, no te puedo explorar. Vale, va. Pero acaba pronto, que yo todavía tengo muchas estrellas dándome vueltas. Bueno, continuemos con la exploración. A ver qué puedes tener. Voy a mirarte cómo te va el corazón, Nata. ¿El corazón? Sí, sí. Mira, hace pum, 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 pum. Vale, parece que va bien. Ay, me das mal, Lola. ¿Pero qué tienes en la boca? Es que me cae un poco de baba. Y no lo puedo controlar. ¡Oh, Dios mío! Tiene vómitos y babas incontrolables. ¡Ay, ay, ay! Ahora te voy a hacer la ocultación pulmonar, Nata. Eso suena muy mal, Lola. A mí no me ha gastado de eso tan raro. Que no, que solo voy a ver si te huele mal el aliento. Ah, vale. Y me parece que te va a oler como que un poquito mal. Hombre, pues si acabo de vomitar, ¿qué quieres? Ya, ya, no. Está claro. Ay, Nata, me sale que tienes temperatura inestable. ¿Qué? Ay, yo me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh, Lola? ¿Eso qué es? Ay. Tranquila, tranquila. Relájate, venga. Que te vuelvo a tranquilizar. No pasa nada. Aquí está Lola, la veterinaria. Ay, eso no sé si me deja más tranquila o más nerviosa, Lola. ¿Ya estás mejor? Sí, parece que sí. Ahora te voy a mirar la piel con una lupa. A ver si es que tienes alguna pulguita o tienes algo. ¿Qué es lo que te está haciendo que te estés mareando? ¿Qué? Yo no tengo nada de eso, ¿eh? Deja que lo mire. A ver. No, parece que no tienes nada de eso que tú dices. Lola, creo que voy a volver a vomitar. No, 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 Nata, no, no. ¡Hala! Bueno, no pasa nada. Luego lo limpiaré todo. A ver, Nata, la siguiente prueba que te tengo que hacer es un escáner. Y aquí tengo un aparato que sirve para ello. ¿Y qué tengo que hacer, Lola? Mira, baja de la mesa de exploración y ahora tendrás que ponerte aquí dentro, ¿vale? Pero no me vomites dentro del escáner, ¿eh? Que esto cuesta mucho dinero. Vale, Lola, lo intentaré, pero no prometo nada, ¿eh? Ay, 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 qué miedo me da. Venga, entra dentro. A ver, a ver si sé cómo esto funciona. Aquí dentro hay muchas dulcecitas, Lola. Sí, muy bien. Puesto ahí relajadita, que te voy a mirar. Pero, ¿me vas a hacer una foto? Sí, bueno, una foto por dentro. ¿Veis, hijos? Por dentro se ve cómo es Nata. Pues está poco chulo esto. ¿Qué me dice? ¿Qué tiene? Piel muy húmeda. Nata, ¿qué te acababas de bañar? Dice, Lola, que a mí no me gusta el agua. Ah, vale, pues no sé. A ver qué me pone el escáner. ¿Qué hay por dentro del estómago de Nata? ¿Una espina? ¿Y un ratón? Oye, Nata, ¿pero tú qué te has comido? Las sobras. Las sobras de lo que me ha dejado Estrella. Que ella se ha comido un montón de cosas más. Que a mí no me ha dejado esto. Ay, ay, ay. Pues con razón. Estarás mala. Voy a apretar aquí unos botones. Me pone que tienes boca no sé qué. Uy, no sé si ha apretado bien el botón. ¡Ay, no! Lola, ¿pero qué has hecho? Esto está lleno de humo. A ver si vas a provocar otro incendio. No, no, no. Que ya está, que ya está. Bonita, ven aquí, guapa. No pasa nada. Yo tengo con estrellitas. Sí, pero yo creo que ya tengo claro el diagnóstico y te podré curar. Sube a la mesa de exploración y te acabo de mirar. ¿Vale, Nata? Ay, vale. Me parece que te voy a tener que poner una inyección, Nata. No, Lola, una inyección no. No, Lola, una inyección no. No me gustan las inyecciones. Ay, Nata, pues es que no veo otra opción. No os perdáis este vídeo. A ver cómo puedo curar a Nata. Lola, una inyección no. Ni hablar. Bueno, Nata, vamos a ver las opciones que nos dejan. A ver, ¿qué me pone aquí? Ah, ya veo. Un collar isabelino. ¿Un collar qué, Lola? Yo no quiero ningún collar de Isabel. No, Nata. Un collar isabelino pone que cura las enfermedades. Pero que no te va a gustar mucho. Y a mí tampoco. Pero bueno, ¿esto o la inyección? ¿Qué quieres? Ay, Lola. Vaya, va. Ponme el collar. A ver qué tal me queda. Muy bien, Nata. Vamos a probar. Oye, Nata, pues no te queda mal. Lola, a mí esto me molesta y no me gusta. ¿Sabes qué te digo? Que me están entrando ganas de hacer mis necesidades. Uy, espera, Nata. Para eso, espera que voy a buscar un arenero. A ver, mira, aquí sí hay areneros. Hay muy bonitos. ¿Cuál te gusta? Deja que mide. Mira, me salen un montón de opciones. Aquí hay una caja de arena de un cascabel. Mira qué chula. Pero, Lola, eso es una caja normal. Yo quiero una que sea más bonita. A ver, Nata. Deja que mire. Aquí hay otra. Oh, y pone que es autolimpieza. Se limpia sola. Esta, esta me gusta. A mí también me gusta, Lola. Cógela, cógela. Vale, Nata. Voy a cogerla. Mira, Nata. La voy a colocar aquí. Ala, ya puedes ir haciendo tus cositas. Ay, muchas gracias, Lola. A ver. Ay, es que con el collar este que me has puesto, no me concentro. Venga, que no te miro. Voy a ir limpiando yo por aquí la clínica veterinaria, mientras tú haces tus cosas. Vale. A ver, yo creo que, yo creo que ya lo tengo, eh, Lola. Vale. Pues a ver, vamos a ver lo que hace este arenero. ¡Hola, chicos! Se limpia solo. ¡Qué guay! Oye, me acabo de acordar de una cosa, que en casa no he puesto areneros. Ay, madre mía. Seguro que las gatitas y los perros me están haciendo sus cosas por la casa. ¡Ay! Menudo empastre. Voy a comprar unos cuantos para casa. Voy a colocar uno por aquí, otro por aquí. Gatitas, oye, que si tenéis que hacer algo, os estoy poniendo areneros, ¿vale? Oye, Lola, una cosa. Yo quiero el arenero láser. ¿El arenero láser, estrella? Sí, sí. Un arenero que destruye las caquitas con un láser. Lola, es una pasada. ¿En serio? Eso lo quiero ver yo. Anda. Vale, vale. Vamos a coger este también. Mira, mira, y tiene cara de gato. ¡Cómo mola, Lola! Uy, sí que es chulo, sí. A ver, a ver cómo funciona esto. Ponlo por ahí. Mira qué bien. Ya os los he puesto, gatitas. Yo te pido el láser. Yo también quiero probarlo, estrella. Nada, nada. Tú el automático, que ya está bien, ¿eh? Que eso también lo limpia solo. Yo quiero ver cómo destruye eso. Mis cositas. A ver, a ver. ¿Hara fuego? ¿No hará fuego? Oh, Dios mío. Bueno, voy a probar. Espero que no haga fuego, ¿eh? Que fuego ya hemos tenido bastantes sustos. Sí, Lola. Que en el capítulo uno de los Sims y Luna y Estrella se te quemó la casa. Vaya tela. A ver, a ver. A ver si me sale. Ya está. Ya he acabado. A ver. Vamos a mirar a ver qué hace. A ver, ¿qué pasa? Mira, el automático aún no se ha llevado nada. Seguro que el láser va mejor. Mira, el automático ya lo ha limpiado todo. Y el láser ahí tiene tus cosas, Estrella. Oye, el láser va. Espabila, ¿eh? Esto no funcionará. ¿Que no? Mira, mira. Mira, mira. Llama, llama. ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Hora ha desaparecido! ¡Los ha destruido! Madre mía, chicos. Si os gusta este arenero láser, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal para ver todos nuestros capítulos en los Sims. Esto es una pasada, Lola. Sí, sí. Espera que esté viendo la tele. Ahora lo miro, Estrella. Vale, ya me espero aquí en la mesa, ¿vale? Chicos, no os perdáis este vicio. Que más adelante os cuento cómo tener mucho dinero en los Sims, ¿eh? Estad atentos. Ay, mientras Lola mira la tele, yo voy a probar este arenero que ha gastado Estrella. A ver, ¿qué maravilla es esto? Una cosa, Lola. Detrás tuyo hay algo con moscas. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Me parece que Kuki ha hecho sus necesidades dentro de casa, Lola. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que me va a tocar limpiar. ¡Oh! Esto de aquí parece de perrito. ¿Quién ha sido? Kuki, Lola. A ver, tenéis que salir fuera a hacer vuestras cosas. Utilizar el arenero de las gatitas, ¿vale? Vale, vale, Lola. Ha sido Lola. Oye, no es verdad. Ha sido Kuki. Bueno, me da igual quién haya sido, pero para después ya lo sabéis. Que si no, luego la casa huele fatal. Vale, Lola. Vamos fuera un momentito. Muy bien, perritos. Ay, la verdad es que tanto hablar de esto, voy a ir yo también al baño. Un momentito. Muy bien, Lola. Si quieres, puedes gastar nuestro arenero. Sí, este automático mola mucho. Mira, yo lo estoy probando, ¿eh? No, da igual. Yo iré al váter. Vale, tú te lo pierdes. Portaros bien, ¿eh, gatitas? Estoy en el servicio. Sí, Lola. Uy, mira. Ahí está Nata totalmente recuperada. Te voy a dar un sustito. Ahora que no me ve. ¡Susta, Nata! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado, Luna! Toma, toma. Allí, toma tú. Ahí, toma, toma. Pero, pero gatitas, ¿qué estáis haciendo? Parad, hombre. Madre mía. Pero, pero, ¿qué hacéis? Toma, ha empezado, Luna. No, no es verdad, ha empezado Nata. Ahí, toma, 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 toma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te he ganado, Nata! Porque todavía estoy convaleciente. Pero a la siguiente te ganaré yo, Luna. Venga, chicas, tranquilidad. Mira, ya entra Lola. ¿Qué tal? Bien, bien. Ya lo he hecho afuera. Como me has dicho, Lola. Muy bien, Lola. Bueno, voy a comer. Que tengo un hambre que no veas. ¡Ole, Lola! ¿Qué pasa, Chocolate? Que yo también tengo hambre. ¿A mí qué me has preparado? Eh, nada. Pero si os acabo de poner de comida ya. ¡Pues yo tengo hambre! ¡Ay, Chocolate! Espérate que primero como yo, ¿vale? Bueno, pero no tardes. ¡Oh, oh! ¡Yo ya he hecho también, Lola! Muy bien, Cookie. Oye, Lola. Yo también tengo hambre. ¡Ay, Nata! Eso es buena señal. Eso es que ya estás bien. Venga, ahora te daré un poquito, ¿vale, guapa? Vale, Lola. Oye, ¿qué pasa, Lola? ¿Que porque has estado enferma le haces más mimos que a mí, o qué? No, Estrella. A ti también te quiero mucho. Ven aquí. Mi chica guapa. Oye, mira, me voy a subir aquí a la mesa para que nos veas bien. ¡Lo guapas que somos! Tú, es gatitas. Sí, sí. A ver, venga, que ahora prepararé un poquito de comida, ¿vale? ¡Yupi! Sí, pero yo quiero una pizza doble, ¿eh, Lola? Que ya sabes que me gusta mucho comer pizzas. Sí, Estrella, y luego vomitarás, como Nata. No, que yo tengo un estómago muy fuerte y resistente. Yo creo que también me lo puedo comer. No, Nata, tú por ahora no. Tendrás que aguantarte un poquito unos días. Y comer, pienso. Eso, eso. Tú que me pienso, que yo me comeré toda la pizza. Estrella, si comes mucha pizza, te vas a poner muy gordita. Venga, Lola, solo un poquito. Va, solo un trocito pequeñito, pequeñito, ¿vale? Ay, es que eres tan mona. Bueno, te daré un poquito. ¡Luhu! Oye, Lola, aquí en el pasillo hay un regalito que huele bastante mal. ¿Qué dices, Lola? Ahí va, que todavía no lo había limpiado. Uf, qué asco, se tiene hasta moscas. Voy a limpiarlo. Oye, Lola. ¿Qué pasa, Luna? Que fuera me parece que hay más regalitos de esos que te gustan, con moscas. Ay, voy a limpiarlo de fuera también. Ahora que nadie me ve, voy a rascar un poquito el sofá. Así me haré las uñas bien arregladitas. Oye, oye, Nata, que te estoy viendo, ¿eh? Nada, nada, no estoy haciendo nada. No, rascase el sofá. Lo tengo todo rascado por vuestra culpa, gatitas. Es que, Lola, tenemos que afilarnos las uñas en algún sitio. Ay, qué paciencia, qué paciencia. Bueno, voy a buscar lo que hay fuera, que me ha dicho Luna. Ahora vengo. Pero, Lola, nosotras tenemos hambre. Es que nunca te acuerdas de nosotras. ¿Cómo que no? Venga, que limpio eso y os pongo un poco de comida, va. A ver, voy a prepararos un platito con pienso, ¿eh? Que para ti va a ir mejor. ¿Vale, Nata? Vale, vale, Lola. Te lo dejo ahí, encima de la mesa de la cocina. Vale. Mmm, tengo un hambre. Ahora que ya estoy buena. ¡Oh, qué rico! ¡Am, am, 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 am! ¡Buenísimo, Lola! ¡Am, am! Oye, aquí abajo. Nata. ¿Qué pasa, estrella? Que guardes para los demás, ¿vale? Uy, lo siento, ¿eh? Yo soy la enferma y me lo tengo que comer todo. ¡Uy, qué morruda! Me parece que me voy a quejar a Lola y le diré que me duele una pata. A ver si así me pone dos o tres pizzas, chicos. ¡Am, am, am, am! Ve si quieres. Como te pongo una inyección, verás. Ay, pues casi que no le digo nada. Pues venga, va, baja, que yo también quiero comer. Vale, ya bajo. Pero te queda muy poco. ¡Qué rabia! Pues me voy a ver si encuentro algo por ahí. Más comida, pizzas, huevos fritos. ¿Hay algo por aquí escondido por la cocina o no? No veo nada. A ver, a ver. Aquí un poco de café. Pero a los gatos no bebemos café. ¡Qué rabia! ¡Lola! Esto no puede ser, ¿eh? Nos tienes en ayunas. Necesitamos comer. Si no, nos vamos a morir. ¡Lola! Vamos a perder nuestra barriga tan graciosa. Oye, estrella. De verdad, qué exagerada eres. Espera, que acabe yo de comer. ¿Y sabes qué? Estoy pensando que a lo mejor lo que a vosotras os hace falta son unos comederos que no tenéis. ¡Eso, eso, Lola! Nosotros siempre estamos comiendo por platitos que nos pones por ahí. Pero ya sabes que los animales comemos en comederos. ¡Uy! ¡He oído comederos! Lola, ráscame. Eres la mejor dueña de gatos que hay en el mundo. Ráscame por debajo de la orejita. ¡Eh! ¡Yo también quiero! ¡Yo también! Nada, nada. Ahora está conmigo. Ráscame la barriguita. Mira, que me pongo pancha para arriba. ¡Ay, pero qué bonita es, estrella! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Uf! ¡Qué tostón! ¡Yo me voy! Bueno, gatitas, vamos a ver qué hay aquí en el juego de los Sims. A ver, para poner la comida a mis animales. Aquí hay un platito. ¿Este platito os gusta? No, ese no. Ahí cae muy poco, Lola. Bueno, pues a ver, este de aquí. Este, ya hace alguna pinta, ¿eh? Ahí por lo menos caben mil kilos, ¿no? Sí, pero es un dispensador, ¿eh? Se va poniendo poco a poco, por si acaso. ¿Y no habrá ningún truco para que se ponga todo de golpe? No lo sé, no lo sé. Ya veremos a ver. Voy a colocar uno aquí. Y a ver, pondremos otro. A ver que me quepa por aquí. ¡Uh, mira! También veo que hay alfombritas para que podáis dormir. ¡Qué bien! Así no tendréis que dormir en el sofá y me lo llenaréis todo de pelos. ¿Vale, gatitas? Bueno, pero el sofá mola mucho, ¿eh? Oye, sí es una alfombrita que sea muy lliguita y que sea súper cómoda. Porque el sofá es muy cómodo, Lola. Ya, ya lo sé. Pero el sofá lo tengo lleno de pelos. Venga, vamos a ver qué encuentro. A ver, voy a poner cama para mascotas. Iré poniendo una por aquí. Otra por aquí. Claro, es que contento animal tengo que poner un montón de camitas. Otra por aquí. Y a ver, pondremos otro dispensador de comida por aquí. Bueno, bueno. Me parece que se me está yendo el dinero solo con vosotras, gatitas. Lo que haga falta, Lola. Por nosotras, lo que haga falta. Por cierto, Lola, ¿tú no sabes que hay un truco en los ships que puedes tener mucho dinero? ¿Qué dices, Estrella? Eso es imposible. Que no, que no. Ya verás ya. Oye, Lola. ¿Qué pasa, Luna? Que si no pones comida en el dispensador de comida es como que si no hay nada. Ahí va. Es verdad que tengo que poner el pienso dentro. Uf, mira, os lo voy a poner. Uf, se me está yendo el dinero. No voy a poder hacer nada. Solo me quedan ya cuatrocientos pocos sim dólares. Uf, no sé qué voy a hacer. Estrella, ¿qué me has dicho del truco ese para tener dinero? Suéltalo, suéltalo, que lo necesito ya. Venga, chicos, coger lápiz y papel que os voy a dar el truco para que ganéis de golpe cincuenta mil dólares. Uf, cómo mola. Bueno, chicos, escuchad que ahí va el mensaje secreto. Tenéis que poneros en un teclado de ordenador, ¿vale? Con la pantalla del juego delante y le dais a las teclas control mayúsculas y C, las tres a la vez. Y veréis que se abre un cuadro de diálogo ahí arriba de la pantalla, ¿lo veis? A ver, espera, Estrella. Control más mayúscula más C. ¿Todo juntito, apretado? Sí, sí, todo juntito. Vale, ya está. Muy bien. Y ahora tenéis que poner testing checks on, como pone ahí, ¿lo veis? Ah, sí, sí, sí. Venga, pues testing checks on. Testing checks on. Vale, y le dais intro. Bueno, entonces te dice, los trucos, los trucos están habilitados, te dice. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Entonces, si te pones ahí y pones ahora, mother lode, una cosa así, mother lode. Mother con H. Sí, entrate y la e, lola, por favor. Ah, vale. Mother lode. Y le das a intro y ¡tachín! Toma, toma. ¿En serio? Tengo 50 mil y pico sin dólares. Ya te he hecho rica, Lola. Te he hecho rica del todo. Ay, Estrella, ahora sí que te quiero. Pero que te quiero un montón. ¡Qué guay, Estrella! Ahora sí que te voy a comprar una comidita súper buena con todo el dinero que me has hecho con el truco. ¡Y ojo, y ojo! Lola, una cosa. Dime, Estrella. Que ahora ha salido un pack nuevo en los Sims de paranormal, de espíritus y de fantasmas y todo eso. Ay, madre mía. ¿Y? Que... Que lo quiero. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres comprar? Claro. Y así jugaremos con los fantasmas y los esqueletos y todo eso, ¿no? Ay, Estrella. Venga, vale, va. Porque me has conseguido el dinero. Uy, pero a mí estas cositas me dan un poco de repelús. Ah, va, que no pasa nada. Que es un juego. Vamos a ver, mira. Mira, aquí está el juego. Uy, que cara de susto tiene esta, tú. Está muy chulo. Tiene velas y fantasmas. Venga, vamos a pillarlo. Sí, Estrella. Cógelo, cógelo. Que jugaremos todas. Eso, eso. Mira, chicos. Y ya hemos comprado el pack de fenómenos paranormales. Y mira, podéis vivir con seres fantasmales, esperar visitas de espíritus, purgar tu casa de espíritus y calmar a los espíritus. Madre mía. Mira, Lola. Ahora tienes que poner esta casa encantada residencial en nuestro mundo. Guala, que chula, Estrella. Oye, es muy chula, eh. ¿A que sí? Pues a mí me parece un poco vieja, Lola. Luna, que es que está encantada. Y tiene que ser así, medio oscura y tenebrosa. Si no, no mola. Ay, no sé yo, no sé yo. Que sí, que sí, que es así. Que el juego es así, Luna. No te preocupes. Venga, sigue Estrella, vale. Ahora la cogeré. ¿Y qué tengo que hacer con ella? Pues mira, la ponemos aquí en el plano, ¿ves? Esa que está más oscura y negra, esa es la de los espíritus. Pero ahora tenemos que mudarnos. Ahora que tenía todo puesto, los areneros y la comida. Claro, ahora nos iremos a esa casa. A ver si hay bichos o fantasmas escondidos, Lola. Vaya, con lo poco que me gustan las mudanzas, hombre. Ah, pero es un juego y se da súper rápido, ya verás. Bueno, vale. Uy, lo que pasa es que no tienes pasta, Lola. ¿Qué? Pero si me habías dado un montón con el truco. Pero aún te falta más, que eso es muy caro. Venga, vamos a explicaros otro truco, chicos. Si volvéis a poner lo de antes, control, shift, más C. Y le ponéis ahí arriba. Luego de activar los trucos, testing, checks, on. Ah, sí, ya me lo sé, testing, checks, on. Todo junto, que si no, no va, ¿eh? Ah, vale, vale. Menos el on. Le das intro y te dice, los checks are enabled. Y están activos los trucos. ¡Uh, me despastas, Lola, pibes! Vale, vale, pues voy a pedir, no sé, un millón. Seguro que no me lo dan. Un millón, claro, mira, money, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros. Toma ya, a ver, le damos a intro y tachín. Lola es millonaria, chicos. ¡Hola! ¡Qué millón, es verdad! Me han dado un millón de sin dólares. Madre mía, con eso te puedes comprar hasta la luna, Lola. Bueno, bueno, empecemos por la que se encantaba. Vale, vale, venga, vamos allá. Y ahora vamos a nuestro mundo y le damos a trasladar unidad doméstica. ¿Lo ves ahí que hay un camión? ¿Ves, Lola? Ha sido un momento hecha la mudanza. Tanto que te preocupaba. Claro. Nos vamos ahí. Y ahí está la familia Lápida. Pero para irnos nosotros la tenemos que desahuciar. Pues ala, ala, tira. Venga, pobrecito, lo siento, familia Lápida. Pero nos vamos ahí, ¿vale? Siempre se puede unir donde estábamos nosotros. Claro, claro. Venga, hasta luego. Adiós. Bye, bye. Vale, ya está. Ya está libre. Y ahora la pillamos. ¿Con muebles o sin muebles? Con muebles, con muebles. Vale, va, pues con muebles. Venga, a ver. Y le damos aquí a ok. Y ya está. Y ahora, a ver. Yo quiero ver a la parte de entrar a ver cómo es. Mira, ya estamos ahí, chicos. Venga, vamos a ver cómo es. A ver. ¡Oh, no! Pues es grande, ¿eh? Claro. Bueno, ya estamos aquí toda la familia. A ver, venga, Lola. Yo lo que pasa es que tengo un poco de miedo. Casi que vas a entrar tu primera, ¿vale? Hombre, claro, ¿no? Ahora queréis que entre yo. Ala, venga. Claro, claro. Mira, mira. Sí es súper chula. Es muy bonita. Pero, por cierto, ponnos nuestras cositas. Areneros, comederos y todo eso, ¿vale, Lola? Sí, sí. Está lleno el camión de la mudanza. Venga, vamos a entrarlo todo. ¡Ay, sí! ¡Que yo no necesito ir al baño! ¡Y ya tengo hambre! Sí, ya va, gatita. Ya va. Lo voy a ir poniendo. A ver, pondré aquí un arenero. Y a ver, colocaré otro por aquí. El sofá este me molesta un poco. Lo aparto. ¡Uy! Esta casa no sé yo, ¿eh? La veo un poco así como antigua. Claro, porque habrá espíritus, Lola, escondidos. ¡Esperitotos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡O fantasmotos! ¡O fames! Algo de eso, algo de eso que te cabe. ¡O esqueletos! ¡Ay, gatitas! De verdad, ¿eh? Siempre estáis igual. Venga, va, dejadme acabar la mudanza y vemos por aquí a ver qué hay. ¡Va, Lola, valiente! ¡Entra tú! Venga, voy a entrar poco a poco a ver si veo algo, yo os aviso, ¿vale? Gatitas, perritos. Vale, vale. Con cuidado, ¿eh? ¡Cuidado que ahí se vea algo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices? Yo no estoy viendo nada. ¡A ver, deja que mire! ¿Dónde has visto algo? ¡Ay, no lo sé! Me había parecido ver algo. ¡Oh, oh! ¡Hoy a traer primero! ¡Oh, oh! ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay? Oye, oye, Kuki, pero no entres tan pronto. A ver si te va a pasar algo. ¡Oh, oh! ¡Lola, yo no veo nada! Yo creo que todo está bien, ¿eh? Ay, vale, Kuki, mira, ya me dejas más tranquila. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, pues no está mal la casa. Es un poco así estilo retro, pero bueno, está bien. Es una casa encantada, Lola. Es con cuidado, gatitas, que eso sí, veo mucho trasto. A ver si vais a tirar algo al suelo, ¿eh? Nada, nada, no te preocupes. Que nosotros siempre nos portamos muy bien. ¡Eso, eso! A ver, pues venga, va. ¿Quién tenía hambre? ¡Yo, yo tenía hambre, Lola! Venga, que os estoy poniendo comidita aquí. El pienso, gatitas, perritos, a comer. Con la barriga llena se ve todo diferente, Lola. Yo me está gustando esta casa, ¿eh? Voy a comer yo algo también. ¿Qué me habéis hecho entrar hambre? Ay, voy a prepararme algo. ¡Ay, pero el zapuerto se ha abierto solo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Era se ha cerrado, Lola! ¡Ahora se ha cerrado! ¡Oh, oh! ¡Oye, he caído yo afuera a dar una vuelta! ¡Ay, qué susto, por favor! ¡Qué verdad, eh! ¡Ay, se ha vuelto a abrir! ¡Y ahora era yo, Lola! ¡Estrella, ya te vale! Voy a probar el sofá este, a ver si es cómodo. ¡Oye, Lola! Déjame un sitio que yo también voy a probarlo, a ver. Gatitas, que me lo vais a llenar todo de pelos. Ya acabamos de entrar. Mirad a Cookie. Cookie está durmiendo en el suelo, pobrecito. ¿Ves? Podréis dormir vosotras en el suelo también, en vez del sofá. ¿En el suelo, Lola? Pues que estás loca. Yo soy una gata rica ahora, que tenemos un millón de dólares. Tengo que dormir en un sofá. ¡Oh, oh! ¡Yo también, yo también! La duda, juzganme, Lola, hombre. Mira qué gusto estoy. ¡Oh, voy a pegarme una siesta que no veas! Vaya, veo que os ha gustado la casa nueva, ¿eh? Míralos, están todos torrados. ¡Oh, oh! ¡Venga, Lola, que me aparto! Muy bien, muchas gracias, Lola. Oye, chicos, yo estoy viendo que aquí no pasa nada. Tanta mansión paranormal. Aquí el único paranormal es Estrella, que está boca arriba durmiendo. Va, Estrella, deja de roncar. ¡Ay, Lola, ¿qué pasa? ¿No por qué me has despertado con lo bien que estaba yo aquí? Hombre, porque aquí no pasa nada. ¡Ah, es que no te enteras! Hay que comprarse una cosa muy especial. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprarse una mesa de espiritismo para llamar a los fantasmas y a los espíritus, Lola. ¿Qué dices? Yo eso no sé hacerlo. Madre mía, eso parece muy complicado, ¿no? No, no. ¡Esto ha chupado! Lo único que tienes que entrenarte para ser una medium de categoría. Ah, venga, vale, va. Pues vamos a probarlo. Venga, venga, vamos, que te lo explico. Mira, Lola, vamos al modo construir y buscaremos aquí en los accesorios, actividades y habilidades. Aquí no salen las mesas estas, pero aquí no está la de espiritismo, ¿eh? Pues compramos una mesa de ajedrez, venga y jugamos al ajedrez. Nada, nada, que sea muy aburrido, Lola. Ay, vale. Yo quiero invocar a los espíritus, que vengan a vernos. Pero si eso después no, es verdad, ya verás cómo no aparece nada. ¿Por qué no? A ver, ya. Chicos, no lo perdáis, que veremos cómo aparecen los espíritus. A ver, ¿dónde está esto? Que no lo veo ahora. Oye, Lola. A ver, todo, mostrar todo. Nada, por aquí tampoco. Nos vamos aquí y le decimos por packs, ¿vale? Y buscamos nuestro pack, que es el de efectos paranormales. Bajamos, bajamos. Bajamos, bajamos. ¿Ves? Fenómenos paranormales. Y le damos clic. Y ahí está. La mesa de espiritismo, Lola. ¿En serio? Estrella. Venga, cógelo, cógelo. Lola. Vale, vale. A ver, va. A ver, ¿dónde lo coloco? Mira, aquí te cabe. Ponla por ahí. Pero si es una mesa verde, ya está. Sí, sí. Verde. Que te quiero verde. Como los fantasmas, que son verdes. Como los mojas. A ver, a ver. Mira, pero ahora, para hacer algo, tendrás que sentarte, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿también tengo que coger una silla? Claro, pero una silla especial de espiritismo, Lola. Ay, Estrella, como nunca he hecho espiritismo, no sé lo que hace falta. Pues claro, tienes que aprender. Mira, mira, vamos a buscarla. Modo construir. Y le damos a las sillas. Mira, esta vez. Vamos a ponerla. Madre mía, Estrella, ¿no había una más fea? Es una silla de espiritismo, Lola. Que no te enteras. ¿Y para qué pones dos? Por si acaso, para el otro espíritu. Ay, que te venga aquí, te acompaña y se está contigo, ¿no? ¿Qué? Ay, 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 ay. Esto ya me está dando un poco de yuyu. Que no, que ya verás, que mola mucho. Venga, va. Ahora tienes que sentar ahí y empezar a decir cosas raras. ¿Yo cosas raras? Vaya. Ya verás que bien. A mí esto sí que se me da bien, ¿eh? Os lo había dicho, que yo canto muy bien. Uy, qué miedo me das, Lola. Ay, 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 que se va a poner a cantar. Madre mía, se va a cargar los cristales de la casa nueva. ¡Hala! Ya se ha roto una cristal de Lola. Lo sabía, lo sabía que se la iba a cargar. Mira, vamos a verla, a ver qué hace, que está toda loca. Oye, pero mira, ha sacado algo ahí encima de la mesa, ¿eh? Sí, sí, ha salido una cosa verde. A ver, Lola, yo también la quiero ver. Uy, no, Nata, apártate. A ver si te voy a quemar, venga. Que estoy aquí invocando a no sé qué. Mirad, chicos, ¿veis que arriba tiene una barra verde? Pues eso se le tiene que llenar. Y entonces, van a ir subiendo niveles de espiritismo. Y cuando llegue al nivel máximo, podremos invocar a los muertos. Está aprendiendo, Lola, muy bien, Lola, aprende. Pero no desafines tanto. Madre mía, parece que sea ella el monstruo. Sí, sí, me parece que Lola se ha convertido en paranormal. Mira, mira, ya casi se le está llenando todo. Sí, sí. Madre mía. Ay, chicos, yo estoy cansada, ¿eh? Venga, Lola, no puedes parar. Ahora ya no tenías. Hombre, venga, va, vuelve. Ay, venga, vale, gatitas. Vaya, no te queda nada. Vale. A-bu-du-bum-ba-da-bum. Mirad, chicos, Lola ha alcanzado un nuevo nivel. El nivel 2 es la habilidad de meditación espiritual. Muy bien, Lola. Solo te has cargado cuatro cristales. Pero venga, que tú puedes. Oh, mira, ha conseguido un nuevo nivel. Sí, sí, ya está el nivel 3. Ahora, Lola ya puede realizar los espiritismos para invocar a los muertos. Y a Boemilda, chicos. ¿A ti te lo estoy haciendo bien o qué? Estás hecha una máquina del espiritismo, Lola. A ver, voy a seguir. A-bu-ba-da-bu-ba-da-bu-ba-da-bu. Mirad, mirad. Lola, está volando. Dios mío, es Superwoman. La silla, es verdad. Está para arriba. Oh. A-bu-da-bu-ba-da-bu-ba-da-bu. No le digas nada. A ver si se va a caer de la silla y se va a romper una pata. Sí, no tocará el veterinario a curarla nosotros a ella. Y le mandamos un callar en el abelino. Venga, Lola, ahora que ya eres una experta en los muertos, vamos a invocar a Boemilda. A ver quién viene. Ay, ay, ay. Venga, vale, va. Yo voy a seguir, pero yo creo que de aquí no va a aparecer nada. No, que no. Mira, mira. Vamos a ver. Ya la está Lola volando. Ahí va la Lola. Si alguien quiere venir, Lola, gatitas y perritos, en la mansión encantada estarán. Aquí no viene nadie, ¿eh, chicos? ¿Paramos ya o qué? ¡Para de un poquito, Lola! Ay, Lola, eres muy impaciente. Ya que te has metido ahí al rollo ese de cantar. Espérate, a ver si aparece alguien. Tú sigue moviendo brazos. Vale, vale. Yupi, me ha parecido que ha parecido algo, gatitas. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso, Lola? Ay, no lo sé. Parece una chica, ¿no? Pero está muy delgada. A ver, a ver. Voy a ponerme aquí, a ver si la veo mejor. ¡Es un esqueleto! No tengas miedo, Lola. Habla con ella. Vale, vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo muy linda. Encantada. Hola, ¿eres un sir? Bueno, antes lo era. Ahora soy un esqueleto. Uy, ¿el gatito de Armonic es tuyo? Sí, sí, se llama Estrella. Pues huele un poco mal. No, es que hemos hecho la mudanza y claro. ¿Sabes qué te está arañando el sofá? ¿El sofá? Ay, Estrella, por favor. Que estoy hablando con el esqueleto. Es que me he puesto nerviosa con el esqueleto ese. No, pues no te preocupes. Que yo te puedo hacer la comida y te puedo arreglar la mansión, si quieres. Oye, pues mira, chicos. Parece que el esqueleto es gracioso. Oye, carnal, me llamo muy linda. Eso, eso. Hola. Pero yo quiero ver un fantasma. ¿Qué quieres? Que invoque otra cosa, Estrella. Venga, va, a ver si sale un fantasmita o algo. Bueno, vale, va. Lo voy a intentar. Venga. Mira, ha aparecido unos fantasmas. Oh, Dios mío. Hola, gatitos. Ya estamos aquí para hacerles la pulgada todo el rato. Venid aquí, gatitos. Venid. Oh, Dios mío. Estos fantasmas no parecen como la esqueleto esa, ¿eh? Ay, 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 Estrella. ¿Pero por qué le has dicho a Lola que invoque a esto? Ay, no sé. Porque quería probarlo. Bueno, chicos. No, 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 no. No es verdad. Es el próximo capítulo. Para ver qué pasa con estos fantasmas. Mira aquí. Mira aquí, gatito. Me convertiré en cada fantasma si los pilará a todos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.